Asesinado en México el periodista Juan Carlos Huerta. El reportero y periodista radiofónico fue acribillado a tiros en su coche en la mañana del martes cuando salía de su casa en las afueras de la ciudad de Villahermosa, capital del estado sureño de Tabasco. Huerta es el cuarto periodista asesinado en México desde enero. Se logró identificar un vehículo negro que fue desde donde atentaron contra él. Ojalá se tenga éxito en capturar de inmediato a los autores y materiales de este lamentabilísimo homicidio. México cerró 2017 con 12 periodistas asesinados, la cifra más alta de su historia. Para Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso para el gremio periodístico junto con Siria.